...económica para seguir construyendo. Invito a los jovencitos, a las niñas, a consagrarse a Dios, a darle su vida enterita a Dios, a gastarse y desgastarse por la salvación de las almas, por la gloria de Dios. Comuníquense con nosotros. Ya estaba yo listo para irme de nuevo a Roma. Las visitaría un poquito. Estaba listo para ser cardenal porque dicen que son de las periferias y Tijuana es periferia, ¿verdad? Y dicen que la sinodalidad consiste en escuchar. Y a mí nunca me han escuchado. Pero, pues no. Entonces me voy a quedar aquí, pero contento. No me voy a Roma. Sin embargo, en uno de esos nuevos cardenales que van a ser, el padre Radcliffe es de Inglaterra, fue superior general de los dominicos y es un hereje. Él dice, no hay verdades objetivas preconcebidas en la moral. Y dice que todo acto de amor Dios lo bendice. Aunque sea entre hombre y hombre, mujer y mujer. O sea que la homosexualidad no es pecado, más aún, es una bendición de Dios. y es el predicador oficial, diríamos el director espiritual del sínodo de la sinodalidad. Aparte, otros ejemplares, es la herejía, mis hermanos, que se premia. son los malos pastores que son elevados y los buenos pastores aplastados en la iglesia. Pero padre, usted está criticando las autoridades. Sí, mis hermanos, es nuestro deber decirles que están haciendo mal, que se van a condenar al infierno y si yo me quedo callado, yo cometo pecado. ¿Es una rebelión? No. El nuevo derecho canónico lo reconoce. Los fieles tienen el derecho y la obligación, la obligación, con mucho respeto de decirles a los pastores aquello en que están equivocados. Entonces, vamos a concentrar las ideas, traigo un papelito, ¿verdad? Allá en los años 50, ya se los dije en algún video, Ratzinger era estudiante de teología en Alemania. iba a presentar su tesis profesional. Tenía un profesor católico, Mikael Schmaus, aquí tenemos sus libros, los han visto, ¿verdad? En italiano, completo, en español, casi, casi todo, y en alemán, pues los volúmenes que logré que me regresaran del seminario Dios es sano. Yo pienso que ya tiraron los demás. Están en alemán, ¿quién los entiende? ¿Verdad? Entonces, el otro profesor era modernista, liberal, Schöningen, o Schöningen, y presentó Ratzinger su tesis. la primera parte herética, modernista. La segunda parte sobre San Agustín y el profesor católico, todo esto se sabe ya gracias a Dios, hay datos nuevos. Mikael Schmaus le dijo, esto es herético. la razón ¿cuál es? Porque tú tienes una noción equivocada, ¿eh? de la revelación divina como algo dinámico, algo que evoluciona, algo que progresa, que cambia. y Ratzinger aconsejado por el otro profesor, lo único que hizo es cortar la tesis, la primera parte la quitó. Pero no porque obedeciera o porque estuviera convencido, vamos a ver que después sale esa herejía. Y engordó la otra parte sobre San Agustín. ese error es viejo. La doctrina de la iglesia católica dice que la revelación se terminó con la muerte de San Juan apóstol, el último apóstol. Ya no hay nueva revelación. Y entonces los modernistas, los herejes quieren que fíjense la frase la copié yo pues ¿no? La revolución digo la revelación sigue revelándose en Jesús en el hoy del Espíritu yo no entiendo nada si alguno entiende algo pues me diga el hoy del Espíritu y luego dice son las maduraciones de la conciencia de la humanidad las maduraciones de la conciencia de la humanidad esa es la revelación hay un progreso por eso ya tiene que haber mujeres sacerdotisas por eso ya nada es pecado o sea hay otros pecados pecados nuevos estar contra la migración no reciclar los desechos no querer al planeta tierra o sea cambio la revelación entonces yo quiero que vayamos a un grande teólogo español Melchor Cano es muy antiguo hubo un grande hombre en Francia víctima de la envidia castigado por su obispo le prohibió celebrar la misa en París la capital de Francia pero él se iba a la diócesis de Versalles cerquitas ahí celebraba la misa y ya se regresaba a París esas prohibiciones tienen carácter local y siempre ha habido esos problemas en la iglesia se llamaba Miñe que hizo la patología griega casi doscientos volúmenes la patología latina doscientos veintitantos volúmenes pero que hizo otras colecciones maravillosas era un editor no un autor un editor como yo y entonces hizo un curso de sagrada escritura de unos veinte volúmenes ahí lo tengo de la basura de un seminario de Connecticut en Estados Unidos me los trajo un seminarista con este sagrado ah no este es de San Diego también de la basura el otro sagrario que tenemos en la capilla interna y ese seminarista se vino manejando desde cruzó todo Estados Unidos me trajo también otra colección maravillosa cursos teológicos un curso teológico de veinticinco volúmenes y ahí viene Melchor Tano su obra es famosísima lugares teológicos imitando a Aristóteles que en su órgano los libros de lógica órgano significa instrumento para usar la cabeza tiene un libro ahí tiene las categorías tiene las análisis primeros y segundos tiene la interpretación luego tiene las falacias los elencos sofísticos y otro libro que se llama tópica topos significa lugares los lugares comunes diríamos para sacar argumentos un arsenal y así Melchor Cano publicado por Manzi seguidor de Aristóteles y un grande teólogo español Melchor Cano nos dice que hay diez lugares teológicos donde podemos encontrar la revelación porque ahora salen más lugares por ejemplo el pueblo de Dios es origen de la revelación los pobres los pobres son origen de revelación ahí se revela Dios y estas son herejías aunque los digan los grandes pastores son herejías son tonterías son aberraciones siete lugares teológicos vienen de la teología y otros tres fuera de la teología en primer lugar la revelación viene de la sagrada escritura interpretada como la interpreta la iglesia la iglesia católica segundo la revelación viene de la tradición apostólica lo que nos enseñaron los apóstoles tercero viene de la iglesia universal no no del pueblo de dios en sinodalidad na 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 no la iglesia universal tiene el famoso sensus fidelium luego luego nos damos cuenta que algo está equivocado por ejemplo ahora que francisco primero dijo todas las religiones son caminos para llegar al mismo dios todo mundo sentimos eso está mal o no pero es cierto todos decimos eso está mal nada más hay una sola religión que te conozcan a ti padre y a quien enviaste tú jesucristo luego la revelación viene de los concilios ecuménicos verdaderos que es magisterio extraordinario para condenar errores y definir dogmas tres condiciones el concilio vaticano segundo aunque yo lo viví tengo una foto cuando participé en la oración de los fieles no es concilio ecuménico porque no es magisterio extraordinario por declaración explícita de Pablo sexto en una nota previa porque no es magisterio extraordinario no es magisterio ordinario segundo porque no condena ningún error por voluntad explícita de Juan veintitrés y porque no define ningún dogma por voluntad explícita de Juan veintitrés que él y Pablo sexto descalifican al concilio ecuménico vaticano segundo ellos mismos y esto cualquier persona que medio entienda lo comprende ¿verdad? el magisterio papal siempre y cuando siga la doctrina del depósito de la fe que nos dejaron nuestro señor jesucristo y los apóstoles los padres de la iglesia santos su consentimiento su consenso unánime y los teólogos y canonistas católicos cuando coinciden esos son los lugares teológicos fuera de eso no hay más no hay más ni los pobres ni el llamado pueblo de Dios en todos los regímenes tiránicos es lo que se dice siempre el pueblo quiere esto y ¿quién es el pueblo? fíjense en las tiranías la tierra pertenece al pueblo el agua pertenece al pueblo dentro de poquito el aire pertenece al pueblo ¿qué significa el pueblo? el gobierno en México al menos todos lo entendemos ¿verdad? el pueblo significa el gobierno y la iglesia se quiere hacer lo mismo no ahora fuera de la teología ¿de dónde nos puede venir luz para la revelación? por la razón natural que Dios nos puso por los filósofos y juristas aprobados recibidos por la iglesia yo les digo Platón Aristóteles Santo Tomás de Aquino los grandes juristas que se encuentran en el corpus juris civilis de Justiniano el digesto las pandectas las instituciones de Justiniano las instituciones de Gallo luego las constituciones las novelas de Justiniano y la historia y tradición humana como quisiera yo que hubiera seriedad en los teólogos que fueran verdaderamente científicos serios y no agitadores en la iglesia no hay lugar para los agitadores no hagan caso mis hermanos de esas herejías en moral si hay verdades objetivas si hay leyes morales inmutable no existe la evolución el desarrollo ilimitado en la doctrina de la iglesia no tenemos la seguridad de poseer la verdad que nos dejó Jesucristo y los santos apóstoles fíjense lo que dijo el cardenal tucho o trucho fernández el segundo de abordo después del papa francisco los dos son de argentina verdad yo ya me di cuenta de un argentino que yo traté el primero que traté estos otros dos pues se parecen mucho a él que dijo no va a haber diaconistas mujeres no hasta que se estudie más a fondo este asunto quiere decir que ya que lo estudien a fondo entonces si va a haber mujeres diaconisas y pues sacerdotisas nomás espérense un poquito porque todavía ustedes no se dejan engañar tan fácil ya que estén todos narcotizados en la iglesia se van a dejar engañar más fácilmente fíjense ahorita todo mundo me dice que soy hereje porque están narcotizados todo mundo cuando se les dice sede vacante ah se salió de la iglesia no ayer les dije y les repito hoy si el papa dice que bendigan a los homosexuales si el papa dice que pueden comulgar los protestantes si el papa dice que pueden comulgar los homosexuales activos si el papa dice que pueden comulgar los adulteros tú 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 que me estás oyendo estás de acuerdo con el papa de verdad estás de acuerdo o recuerdas a san pablo que te dice aunque sea un ángel del cielo que te diga lo contrario de lo que aprendiste no le hagas caso todos los que están de acuerdo con el papa en eso se van a ir al infierno porque tú llevas a otros al pecado mortal y mortal viene de muerte muerte eterna si no estás de acuerdo con el papa que eres sede vacantista como si analiza lo que te estoy diciendo hombre no reconoces como legítimo este magisterio esta silla esta cátedra del papa no es cuestión de estudiar mucho es cuestión de pensar entonces los malos pastores que dicen ya casi logramos que no piensen los católicos ya casi un poquito más y les votamos un documento mujeres diaconisas mujeres sacerdotisas que ya no haya celibato sacerdotal un poquito más y ya van a destruir el rito tradicional entonces despierten un poquito no se traguen las herejías la herejía lleva al infierno y al decir que no hay principios morales fijos sólidos inmutables es una herejía está diciendo que no existen mandamientos ya francisco lo dijo yo lo defendí mucho verdad dijo que los mandamientos de la ley de dios son relativos y yo pues si en cierto modo están en relación por ejemplo no matarás pero en defensa propia si me van a matar yo puedo matar en relación a las circunstancias pero de ahí no se saca que los mandamientos no obligan sobre todo el sexto mandamiento no fornicarás vamos pues mis hermanos en este momento trágico no sólo para mí sino para toda la iglesia vamos a unir nuestros corazones en la oración en el ayuno en el sacrificio para que la iglesia no truene lo poquito que queda de la iglesia lo están destruyendo los malos pastores ustedes regresen a la verdadera tradición que les enseñaron sus abuelos y bisabuelos que dieron la vida al menos en México por la verdadera religión no traicionen no traicionen ¿por qué traicionan sobre todo los pastores malos? porque quieren subir quieren ser pues en la escala de los cargos hablo de pastores quieren ser obispos quieren ser arzobispos quieren ser arzobispos de otra sede más jugosa quieren ser cardenales quieren ser papas pues te condenas al infierno amemos la iglesia católica amemos la doctrina del catecismo el catecismo de ripalda del padre astete el catecismo de san pio décimo el catecismo de san pio quinto amemos el catecismo mis hermanos no nos dejemos llevar de otros intereses como está sufriendo la iglesia mis hermanos lo que yo estoy sufriendo no es nada la iglesia está hecha pedazos en todos los países del mundo que tristeza que haya pastores malos pero es un castigo de Dios que nos merecemos lo dice el profeta Isaías van a ser gobernados ustedes como castigo de Dios por adolescentes y afeminados lean el profeta Isaías y esa es la realidad en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dominos vobis